Telemundo. Muy buenos días, presidente. Soy Antonio Teixeira, periodista y presentador de Al Rojo Vivo de Telemundo. Ya que hemos tenido la oportunidad de asistir a la inauguración de esta sección aquí en la mañanera para exponer lo que usted dice que son las mentiras de la prensa, me gustaría saber exactamente el formato, si va a ser exactamente como lo acabamos de ver ahora mismo aquí, o si van a dar oportunidad de réplica al periodista mencionado con nombre y apellido y al medio. Bueno, sí, también, pero sería la réplica después. Entonces, que él la solicite no hacer lo que ellos hacen, porque ellos no dan el derecho de réplica. Entonces, el formato sería exponerlos aquí y al día siguiente pueden venir a responder. Pueden venir a decir si es cierto. O presentar pruebas. Estamos buscando la mejor forma de hacerlo, el mejor método. El viernes puede ser y les da tiempo, por si hay solicitud de réplica, para el lunes siguiente. ¿Cómo va a compaginar ese compromiso cuando se expone aquí a medios o a periodistas con nombre y apellidos y si les daría una especial cobertura o protección de sentirse ellos señalados y hacérselo saber así? No es estigmatizar a ningún periodista, es estigmatizar a la mentira y a la corrupción, a la falta de ética. El periodismo, como la política, es un imperativo ético. ¿De qué manera se compromete usted a asegurar el trabajo del periodista aquí en México? Según el último informe de Reporteros sin Fronteras, la cosa está aquí bastante complicada. De hecho, coloca en una lista de 180 países a México en el número 143. Pues aquí hay libertades. Antes, en el periodo neoliberal, se perseguía a los periodistas, se les censuraba. Ahora no se persigue a nadie, no se censura a nadie. Gracias.